Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día, tesoro. Buen día, mi amor. Buen día, señores. Buen día es hoy. Buen día, buen día. Un día mejor. Para tener buenos días, hay que pasar buenas noches con Tabletas Off, que es otra cosa. Tabletas Off. Otro color, otra consistencia. Y en cualquier aparatito, Tabletas Off es otra cosa. Buen día, señores. Buen día es hoy. Buen día, buen día. Un día mejor. ¡Qué buen día! Tabletas Off es otra cosa. Buen día, buen día. Buen día, buen día.